Fue el otro día cuando te vi Y en un momento me hiciste sentir Que mi universo se rendía ante ti Quiero saber más de ti ¿De dónde viene eso tu plan de huir? Que yo me fugo contigo Nunca esquivaré batallas siempre que sean contigo Soy un marinero en medio de este mar perdido Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Como las estrellas, un reflejo en el mar Cruza el horizonte y vuelve a por mí Que eres mi amuleto y mis ganas de vivir Y ahora no puedo dormir Dejar de sufrir Sin ella a mi lado No lo puedo describir Es como vivir o morir Como si todo fuera un engaño Y si pierdo una batalla quiero que sea contigo Soy un marinero en medio de este mar perdido Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Como las estrellas, un reflejo en el mar Cruza el horizonte y vuelve a por mí Que eres mi amuleto y mis ganas de vivir Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Y ella es como un ángel cuando empieza a brillar Gracias.